La Universidad Tecnológica de Bolívar, una de las instituciones de mayor prestigio en Cartagena y la región Caribe colombiana, se prepara para obtener la renovación de la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional, ratificando de esta manera su liderazgo con las máximas calidades en materia educativa. Como Universidad Tecnológica de Bolívar, hemos tomado la decisión de continuar un desarrollo centrado en calidad. Consecuencia de lo anterior, aspiramos a obtener la renovación de la acreditación institucional, motivo por el cual quiero extender una invitación muy especial a todos los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, empleados administrativos y egresados, a que se sumen de manera decidida y efectiva al proceso de autoevaluación que hemos emprendido en la universidad. Es un proceso que implica la construcción colectiva, una corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad educativa y que deberá permitirnos obtener luces muy claras sobre los elementos de trabajo y de mejoramiento permanente que debe emprender la institución. Recordemos que la apuesta central de la Universidad Tecnológica de Bolívar es la calidad y por lo tanto es un compromiso de todos el poder mantenernos en esa senda de excelencia. En la actualidad, venimos desarrollando con todos los estamentos de la UTB un proceso de autoevaluación entendida como una planeación de carácter sistemático y permanente que nos permitirá la autorreflexión, saber qué se está haciendo, cómo, para qué y con qué calidad para establecer acciones de mejora. Los estudiantes forman parte fundamental e indispensable de todo este proceso por la misma naturaleza de la institución. En ese sentido, la participación que los estudiantes puedan tener en generar retroalimentación para ver dónde tenemos que hacer esfuerzos importantes por mejorar es fundamental. Entonces la invitación es a que todos ustedes como estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar se tomen muy a pecho el proceso en el cual ustedes van a ser convocados para mirar, para dar su opinión sobre lo que estamos haciendo en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Porque queremos trabajar juntos, nuestro Plan de Desarrollo Institucional a 2015 hemos definido cinco proyectos Modernización Administrativa y Buen Gobierno Fortalecimiento Académico Gestión y Desarrollo del Talento Humano Aseguramiento de la Calidad Y Relación con el Entorno Porque yo soy UTB Soy Garantía de Calidad Ánimate y participa en la autoevaluación Sigamos siendo los mejores Renovemos nuestra acreditación institucional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!